que si tú le dices roche vamos a grabar un tema tú le estás pagando por un tema pero tú tienes entonces que negociar por debajo con él para decirle el tema cántamelo en todas las tarinas se puede llamar el fisiculturismo o el 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 training el físico lo mismo el fitness como dice magary está físico no tú magary diablo es que yo sé de eso mi amor yo sé de eso mi futuro entrenador tu futuro entrenador tú tienes tu marido siempre que traen una gente que se vea si está de chip y rica no mi amor yo soy fisne desde hoy para lampe yo soy fisne desde hoy para lampe desde que que es lo que tú eres lo que pasa es que tú estás acostumbrado a meterte un plato de arroz de un fuetazo tú aguantaste a las ocho porque voy a comer pero si tú comes por porciones ya la me voy locurando con uno que el payaso de género como que se llama el loco ese milabín no es ya ojo este hombre vino en controversia si yo me curo con el pila porque tú quieres que no me traen la cabina aquí ando flojará que el que se pase se detona tus letras son más malas que la comida de mcdonald cuando tú me ve a ti los ojos se te soldan soy fanático de lebron pero no dejo de usar jordan bienvenidos a 42 north señores gracias por la sintonía gracias por estar con nosotros recuerda suscribirte al canal dale like a este vídeo que es muy importante somos una plataforma dominicana en el extranjero necesitamos otra gente que nos apoyen también estamos regalando dinero 100 dólares a todo el que comente utilizando el hashtag 42 north siempre y cuando comentes utilices el hashtag 42 north puede participar para ganarte 100 dólares siempre y cuando vivas en la república dominicana o en cualquier país de latinoamérica si vives en los eeuu hennessey nada para ti nada para ti señores tenemos a junio bronx en la casa ya no está esta mujer es un abusador y cómo está este tigre todo discrépito menos se está muriendo nos estamos preparando para una competencia vamos a echar un pulso para romper ese bracito no 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 te quiero humillante la gente gracias gracias por la oportunidad por estar aquí con nosotros y muchas gracias a hennessey que fue la persona que hizo el contacto contigo hay una historia muy bonita detrás de ti sin abrirse callar a la boca y afuera esto este programa fuera un éxito pero ese niño nada más vive poniendo huevos es un santísimo bueno queremos aprovechar esta oportunidad porque tú tienes una historia muy interesante que es una combinación entre la música y él se puede llamar el culturismo o el 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 training el fin lo mismo el fitness como dice magalita tu sabes de eso entonces hay una hay una historia muy bonita de esa combinación la música el fitness y que vivir una vida saludable comer todo eso ejercitarse y todo eso vamos a hablar la parte de 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 del fisiculturismo de primero como 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 tú te iniciaste en ese mundo de de del entrenamiento del fisiculturismo hay mucha gente es una disciplina mucha gente les gusta a otros no unos van por un tiempo se quitan yo era de los que criticaba que decía yo no voy al gimnasio tú estás loco yo voy a pagar para hacer fuerza hasta que tú te incluye y tú empiezas a conocer personas y después empiezas a ver resultados luego te empiezas a hacer cursos tú entiendes entonces ahí la cosa va fluyendo pero yo entré al gym fue de esta manera mi hermano fue el primero que me llevó una vez y hoy en día mi hermano me pide consejo ok él se quitó él se quitó sí él se quitó pero ya hoy en día se motivó de nuevamente y entró de nuevo el gym si te está hablando un factor muy interesante y va a lo que te estuve mencionando sobre eso de la disciplina tuve ser una persona que va al gimnasio y todo eso te pone en forma ya un momento llega un momento que ya tú no lo haces y todo eso se va tú dijiste que cuando vuelve ya te duelen los músculos y todo otra vez entonces como 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 ese proceso para que eso no suceda tú debe debe tener un estilo de vida el gym debe ser un estilo de vida en ti por ejemplo yo soy un muchacho joven que no consumo alcohol no me gusta ok y algo difícil y tú decís un chamaquito de 31 años para 32 que no beba alcohol yo no yo no tomo sin su romito ni romo ni nada ni nada de eso yo no bebo nada tú puedes puedo tener en mi casa o sea yo no lo hago 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 por el gym el error nunca el romo nunca me ha gustado pero como estoy en en esa área menos me gusta ok 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 entonces que tú 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 vives de eso sí porque tú eres entrenador tú vives de eso ok mi futuro entrenador tu futuro entrenador tú tienes tu marido siempre que traen una gente que se vea citada de chivirica yo soy fitness desde hoy para adelante ¿de qué es lo que tú eres? fitness ya pues ok que fino con el paquete y tamagal entonces háblanos de eso yo soy una persona verdad yo yo iba al gimnasio todo eso no lo usaba no era para mí no era un estilo de vida simplemente para que uno se vea bien para que la camisita de alguien que si yo que tuve un accidente me rompieron las dos manos en un carro que me chocó y de eso si yo quiero retomar el gimnasio cuál sería el proceso que yo tengo que hacer para volver tomando en cuenta que ya hay una un injury de por medio lo primero que tiene que hacer limpiar en qué sentido de parasita te espérate espérate él no necesita eso si él tiene que limpiarse porque por ejemplo quizás tú tú no quizás sí porque esto es morfo a él le cuesta aumentar de peso ¿qué es esto morfo? ah sí que tú eres seco toda la vida mi amor tú eres flaco pesquini entonces es difícil aumentar esas personas que son así obligatoriamente tienen que tomar proteínas más género o comer cerveza de día o desayunarse con arroz cenar con arroz tú entiendes cosas así yo cojo rápido yo le daba con dos platos inclinados te lo digo porque yo soy igual que tú yo vengo de tener 115 libras y tengo 230 libras ya no pero yo creo que con ángel no hay forma sí se puede tú has visto mis fotos te las voy a enseñar luego no la pongo ahí al público todo es un proceso tú evolucionando yo tengo como 11 12 años haciendo esto pero dale un consejo a las personas que quieren empezar el gym esa gente que dijeron que en enero yo empiezo o que no se enfoquen que yo tengo que ir con una amiga que se vean en una meta de ellos mismos que la meta sea yo la meta por ejemplo la meta soy yo yo me mire en un espejo si tú no vas yo voy porque hay personas que se acostumbran a ir con amigos y el día que el amigo no va no van a veces es un poco aburrido ir solo yo lo digo por mi caso en mi caso bueno tú lo sabes porque tú me entrenaste yo no sé ir solo al gimnasio yo me aburro a ir al teléfono pero por lo menos yo la mantenía motivada siempre porque lo que estás ready saliste a trabajar dale estoy aquí estoy en esta hora vamos dale la mantenía motivada ya entonces donde tú operas para que la gente que son locales porque nosotros somos por ejemplo si Genesis te ha escrito en un gimnasio ella te ha escrito yo siempre voy al gym yo me suscribo en el gimnasio que ella está ok ok sin suscribirte tú no puedes ir a dar entrenamiento a un gimnasio a ella no no puedo no me dejan entrar no me dejan entrar entonces yo puedo ir con ella como si yo fuera su amigo y le entreno ok tú puedes hacer eso dos amigos que van a entrenar ya ok ahora tú no puedes andar con 10 amigos que van a entrenar porque es un abuso correcto correcto no 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 yo entiendo entonces la parte por ejemplo estamos aquí en la ciudad de Lin yo quiero hacer una dieta tú me preparas mi dieta todo porque ese es un elemento muy importante es un protocolo es un protocolo que yo te voy a escribir yo te voy a mandar todo tú haces la dieta yo la hago toda así yo soy testigo él hace la dieta y hace un grupo con todas las personas que él entrena y él tiene una hora mándenme lo que van a comer hoy claro hay que mandar una foto de lo que uno se va a comer tú te levantaste y tienes que mandarme la foto de desayuno por el grupo son las pasaron cuatro horas tienes que mandar la merienda la comida y así mismo y fulanito te tira privado no he visto que me mandaste tu foto mándame la foto es una constancia no solamente eso sino que eso que usted está diciendo yo nunca lo viví o sea yo iba yo un grupo de tigres yo también me iba solo a mi gimnasio a mí eso ya no me importaba por eso que tú estás diciendo no solamente un trabajo de entrenamiento no es un trabajo de fisiculturismo sino que es un trabajo también de motivación claro porque a la hora que tú coges a una persona y dices no tienes que enseñarme que desayunaste hiciste esto ya es un trabajo de motivación que tanto cuál es el porcentaje que tú le das a motivación versus la fuerza física que tú tengas que hacer yo creo que yo lo motivo más como que yo soy tan yo soy tan chévere mientras estoy entrenando que a la gente que a la gente le gusta entrenar conmigo porque allí no se basa tanto en los entrenamientos así full si tú descansas bien y comes bien tú no tienes que matarte tú hasta con con una rutina sin mucho peso tú lo logras por ejemplo yo le puedo dar con una mancuena de 80 pero si yo me alimento bien yo lo puedo hacer con 25 y voy a aumentar la misma musculatura que con 80 como es espérate mira si tú te alimentas bien que tú comes bien balanceado si sus 5 comidas tu proteína heavy que tú comes bien 5 comidas claro lo que pasa es que tú estás acostumbrado a meterte un plato de arroz y un fuetazo tú vas a aguantarte a las 8 pues voy a comer pero si tú comes por porciones ya a las 3 horas te va a dar hambre mira yo estaba estuve viendo un programa perdón aquí en los Estados Unidos y hablaba de un trending que hay ahora entre los jóvenes de alimentarse una vez al día tiene sus beneficios como el profesional de la nutrición estaba hablando me escapa el nombre de él ahora pero también está provocando una deficiencia en el aparato alimenticio de las personas esa es una dieta que tú recomiendas comer una vez al día o tú recomiendas mejor una dieta balanceada a través del día es que yo nunca te voy a recomendar que tú comes una vez al día yo creo que se muere uno claro no, no, no uno no se muere porque yo hice esa dieta a par de meses y rebajé sumamente rápido pero el desgaste físico que tú tienes así tan rápido las personas lo notan y te dicen te ven raro tú sabes yo le bajé yo le bajé a Junior ¿te acuerdas? las 170 libras y yo le tenía 1500 calorías en el día así completo tú sabes una que sola comía el día pero a eso a qué me refiero cuántas calorías al día dame un segundito Magali te paso las palabras cuántas calorías al día tú recomiendas consumir depende del peso una verdad dame una verdad si hay una persona que quiere rebajar tú no le puedes poner más de 1500 calorías porque solamente 1500 tiene cuando tú haces un batido un batido tiene 1500 ok pero vamos a mí como ejemplo por ejemplo si tú quieres aumentar tú quieres aumentar de peso y ganar masa muscular es un ejemplo tú tienes que comerte de 5000 a 6000 calorías diarias 5000 de 5000 ¿a cuántas? a 6000 calorías diarias como por ejemplo 3 comillas y 2 batidos de proteína y entrenar y entrenar durísimo ok ahí hay 5000 calorías me daría el mismo resultado a mí comerme las 5000 calorías al día en porciones diferentes ¿cómo se dice? en porciones equitativas no no en diferentes pequeñas equitativas porciones durante el día o comerme la misma cantidad de calorías una vez al día mira que lo que pasa si tú vas a comer ahora verdad que sí y tú le metes mucho arroz tú le vas a poner dos mulos te va a llenar ponle un poquito de arroz y ponle más proteína ponle más carne ponle más vegetales ponle brócoli ¿tú entiendes? tal vez yo no me explique bien porque yo no estoy hablando de la cantidad de comida que tú te comes porque tú te comes una manzana grande y un mulo por ejemplo por decir que tenga 5000 calorías son 5000 calorías que también tú lo puedes obtener con 5 panes de 1000 calorías cada pan o sea yo no estoy hablando de la cantidad de comida que tú te comes sino el tiempo en el que tú te lo comes 5 panes de 1000 calorías de una sola sentada yo me como 200 yo soy panadero no no creo no no es que verdad fuimos a un restaurante y él pidió le pidió pan sí sí yo soy panadero yo soy panadero bueno si es que una proteína más gain trae 1500 y si yo le hago un batido a él ni se lo bebe pero tú me entiendes de mi pregunta yo no estoy hablando de la cantidad de comida que tú te comes por ejemplo yo mido 6'3 peso 198 libras tu tamaño es para 230 235 yo nunca he pasado de 210 cuando más duro estaba que estaba bien en el gimnasio antes del accidente lo más que llegué fue 210 libras por eso es del metabolismo mío yo siempre he sido delgado era etomorfo eso mismo sí esa ¿cómo es que se llama? etomorfo etomorfo entonces ese es ese es mi metabolismo mi visión o mía yo soy una persona delgada entonces yo yo sí leía y todo eso obviamente no soy un profesional en el área de la nutrición pero me daba resultados porque pese a que soy delgado yo cojo rapidísimo especialmente los pectorales y la espalda la espalda me abre como un beta rápido de una vez de yo verte tú tienes el músculo más débil tuyo son los hombros sí y sin embargo mira sin embargo sin embargo yo le doy a hombro y eso se pone como dos pelotas porque cojo rápido yo cojo rápido el problema mío ¿tú sabes cuál es? la disciplina no mantener eso que yo cojo se te va rápido también no porque si tú te pones ready por lo menos ve dos veces a la semana no deje de ahí nunca no yo iba a diario cuando yo estaba en el gimnasio yo iba a diario pero para que te mantengas si tú tienes mucho compromiso por ejemplo mira este físico que yo tengo ¿verdad que sí? te está muriendo si yo no quiero que se desaparezca yo voy dos veces a la semana y hago circuitos y no se me va a desaparecer yo estuve en Dominicana de vacaciones y tú crees que yo voy a ir a diario en el gimnasio por ejemplo yo no iba los lunes pero los martes yo estaba clavado y te hacía pierna a hombro y te le daba espalda pero ya duraba tres días sin ir cuando volvía te hacía pecho y tú entiendes y hacía un circuito para mantener correcto vamos a poner a alguien para eso mira mi amor ¿qué tú piensas sobre el desayuno intermitente? porque tú sabes que hay que durar de 12 a 16 horas sin comer pero para la mujer para nosotras el ayuno intermitente tú dices eso fue lo que dijo eso fue lo que ella dijo el desayuno o ayuno intermitente entonces ella está hablando de ayunar como durar 16 horas de 12 a 16 horas sin comer entonces tú sabes que muchas de nosotras tenemos muchas cosas que hacer y gastamos mucha energía entonces a veces se nos hace un poquito difícil durar ese tiempo sin comer porque perdemos mucha energía pero también funciona porque yo lo he hecho y uno rebaja bastante rápido pero a veces uno va al gimnasio y no tiene la suficiente energía para hacer los ejercicios o el circuito hasta le da mareo a uno porque eso es algo que tú debes hacer eso es anemia eso es anemia no mi amor tú tienes que andar 12 a 16 horas sin comer es fuerte comienzas desde las 8 de la noche tu última comida hasta las 12 del día no no yo estoy hablando de los mareos que te han dado que es cierto para la gente que no está mirando te han dado dos mareos y el doctor le ha dicho que es anemia lo que pasa es que hablador eso tú tienes que hacerlo temporal después que ya tú logras un objetivo de que tú bajas la libra que tú quieres bajar tienes que hacer una dieta que vaya casi equilibrada así balanceada balanceada tú entiendes para que no vuelva a coger el peso que tú tienes pero te mantienes dándole duro y haciendo un buen cardio tú ves yo no sabía eso porque porque si tú no te desayunas que es la comida muy importante tú crees que tú vas a tener energía para entrenar no puedes porque muchas mujeres ahora están últimamente haciendo ese proceso entonces como ven que funciona lo dejan o sea no lo cortan no lo hacen por equitiempo claro es como yo mira yo ahora yo todos los días hago cardio en ayunas una hora en ayunas o sea tú sabes lo que tú levantaste y haces el cardio en ayunas eso te marea sí sí para después cuando tú llegues de hacer cardio de que comete un pedacito de pecado con pepino dile dile a la gente dónde te pueden contactar para cualquier persona que quiera bueno en instagram junior bronze y mi número de teléfono se puede dar también claro claro 617 617 970 0958 en inglés que lo diga Genesis porque yo no hablo inglés dile Genesis díselo en inglés ¿cuál es el número? 617 617 970 970 0958 0958 ok ok ahí ya lo oyeron señora la otra parte bonita que hay de la historia tuya que estábamos hablando es la de la música háblanos no de la combinación sino de tu amor por la música ¿cómo empezaste? ¿de dónde te nace eso de hacer música? porque te vamos a probar aquí yo soy más rapero yo soy más rapero que fisiculturista ¿tú eres más rapero que fisiculturista? claro ¿es verdad? claro vamos a rapear vamos a rapear háblame un poquito de la historia de lo que yo te busco la música lo que pasa es que fisiculturista yo lo empecé como en el 2012 2013 y que en el 2005 2006 tú entiendes o sea soy más ¿y quién te inspiró en la música? en verdad yo empecé escuchando los tigres coscu y esa gente te fuiste para Puerto Rico no porque yo soy fanático más de Alcanje ese que siempre me gusta las copas de Alcanje pero mencionaste un dominicano dominicano aquí nos gustan los bodys bueno dominicanos que me gusten a mí realmente Wilmen Robert y T.Y.S Wilmen Robert y T.Y.S y musicólogos que es maeño pero nunca lo dice que es de mao pero ella es maeño ¿musicóloga de mao? claro es musicóloga maeño musicóloga de mi ciudad ¿qué le dice que es de mao? él nunca lo dice pero es maeño es maeño pero mira musicóloga si tú supieras que una vez una vez cosa se lo dijo sujeto a una entrevista sujeto se lo dijo tienen cosas en común porque él duró un tiempo también así de papi chulo con cuadritos y su cosa sí lo que pasa que no es lo mismo cuando tú tienes una señora al lado que te ayuda tú entiendes que te dicen tú no es cuando yo estaba en Santo Domingo con mi mujer no es lo mismo las 4 o 5 comien ahí yo tengo que cocinarla yo ahora cuando yo llego ok vamos a hablar de la música y qué temas tú tienes ya grabado yo tengo como 3 en Spotify que es Delirio que esa yo la grabé el año pasado esa me cogió mucho mucho sonido en mi ciudad se la sabe mucho pero yo grabé uno nuevo que salió el sábado ¿este sábado ahora salió? sí el que se llama metafetamine tiene un dembow ok ok tiene no no te voy a preguntar si tiene derecho de copyright ¿tiene? no no tiene copyright eso fue una pista hecha a sí mismo que fuimos al estudio lo hicimos montamos y todo ahí ya envíamela envíamela para ponerla de intro para esta entrevista para que suene déjame ponerte un chín de música déjame ver si lo encuentro aquí vamos a ponerte vamos a ponerte música déjame ver vamos a cantar un verso vamos a cantar suba un chín no se escucha nada si se escucha ya me subiste el audifón entonces tío dice leyenda como Maradona y siempre llego de primero así como en Daltona ando flojarás que el que se pase se detona tus letras son más malas que la comida de Madonna cuando tú me veas a ti los ojos se te soldan soy fanático del Hebron pero no dejo de usar Jordan siempre estoy activo me meluche en la rotonda me topé con tu mujer pero ella era un CBO tú estás cloro por eso es que tú te haces tú eres un pinche malo siempre te robó la base en esta vuelta ustedes tienen que ubicarse Junior inventó el código pero Bron pegó la frase yo no prendo siempre misión automática la multiplico y no le hablo de matemática presten atención le voy a enseñar un chino informática tú pareces una mujer que no deja de ser dramática tú no tienes temática tus rimas son asmáticas te prendo como goma si no entiendes neumática una nube en la cintura mi pana que es muy fantástica que te da problema le llaman la problemática me levanté temprano ponde Jason a darme un fake y me paré en la 30 a los Lebron del 16 aquí se vive como vive Drake fumando marihuana y siempre metido en el play tengo los aglón enganchá y no le paramos a na' y ando con unos negros que te la dejan ratrillá ustedes no son de na' ustedes no son de na' aquí explotamos 200 y hasta un poquito más por eso es que te picheo cada vez que tú me llamas aquí no violamos código por el culo de una chama así que deja tu drama muy duro muy duro muy duro muy duro se paró la pista porque Nabil de Manituoso agarrí paró la vaina pero tú eres muy duro tú eres muy duro tú eres muy duro oye suelta esa vaina de gimnasio ya tú estás bien muchachos ponte a hacer música ponte a hacer música de verdad sí que enfócate enfócate es puramente heavy enfócate en la música ok ¿cuál fue tu primera tú has hecho colaboraciones ¿con quién has hecho colaboraciones? yo hice una con un muchacho que no está muy pegado se llama Kamikaze no sé si usted lo conoce claro que conoce que hizo un año de rapeo sí 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 hice una con el profeta el profeta RD profeta RD que tiene ahora una tienda de oro y vaina sí que ese es el que improvisaba mucho el profeta improvisaba mucho sí pila pila que le habrá aplazado a ese muchacho hice otra con Roman el Instrumental vive en New Jersey muy reconocido en las redes porque salió diciendo mami mira estoy en Hollywood que si yo cago sí 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 y se pegó se pegó con esa frase y actualmente ¿con quién te gustaría hacer una colaboración del género urbano? Dominicano no te me vayas para los ori de nuevo Dominicano real ¿con quién me gustaría digamos con el meloso con un rochi no con el meloso con el meloso es que así rochi me gusta pero yo quiero hacerla con el meloso si te digo que con rochi entonces le estoy mintiendo a mi corazón ya te estoy siendo sincero está bien es lo que tú es lo que tú me entiendas sí porque mira que lo que pasa le hablamos de con quién le gustaría colaborar no estamos hablando del negocio no estamos hablando del negocio a mí me gustaría con el meloso me gustaría con el meloso porque cuál es la nota que te da el meloso cuál es la vibra que tú sientes no es que yo siento que el meloso como que tú no te das cuenta cuando salió con el chamaquito este con Braulio Fuego como te digo rochi es duro y es durísimo pero con rochi hay que negociar el meloso a veces hace vainita de corazón pero tú tienes tu dinero tú tienes tu menudo hay par de pesos pero que tú sabes que hay negocio con rochi que hay que hacer los heavy tú estás laqueado yo estoy viendo que tú estás laqueado Daniel pásame el imán dale dale que estás ready ya 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 no mira déjame hacerte otra pregunta que tiene mucho que ver con el género y el lugar donde estamos porque para muchas personas que no lo saben no estamos en la República Dominicana estamos en la ciudad de Lynn en el estado de Massachusetts y aquí también hay un movimiento por estos lados está Mr. Manjao tenemos al Novato que grabó con rochi tenemos al Majin Basso que tiene un himno a mi pana al Majin Basso y Mr. Manjao yo lo iba a entrenar también amigo mío ya si son heavy esa gente y me vivo curando con uno que es el payaso de género como que se llama el loco ese Milavín no ya oh pues tío hombre vino en controversia si yo me curo con el pila porque tú quieres que no me trajen la cabina aquí no es de nada Milavín los muchachos sanos yo me curo con el ya ya pero con aquí hay un par de gente que tú puedes tú sabes que yo hablo mucho con Givenchy con Gucci Blanco ya el rey de Lynn cuál es el rey de Lynn cuál es el rey de Lynn fue el novato fue el novato que dijo aquí que él era el rey de Lynn no 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 novato el alcalde novato el alcalde el rey de Calapeso a veces lo que dicen que son los más duros no son duros nada en verdad no no Calapeso es duro Calapeso es duro lo único que se ha quitado un poquito de la música y todo eso pero Calapeso tiene muchísimos temas durísimos si tienen temas tú eres duro cuando tú te mides yo vengo de medirme heavy oíste ya tú sabes que lo que ha pasado con el género es un género dominicano ¿me entiendes? no para dominicanos pero es un género dominicano entonces esos muchachos en la República Dominicana son muy celosos de su música que le ponen muy poca atención al que no está allá así sea el alfa el alfa viviendo aquí hizo su carrera desde aquí pero toda su vaina la hacía en la República Dominicana hay que pegarse en Dominicana para sonar aquí obligado así mismo obligado si tú no haces el trabajo en la República Dominicana los muchachos ya no te paran bola tú puedes ser lo más duro que tú seas la vaina del negocio un ejemplo que si tú le dices Roche vamos a grabar un tema tú le estás pagando por un tema pero tú tienes entonces que negociar por debajo para decirle el tema cántamoslo en toda la tarima y menciona el tigre en la tarima tú entiendes pero si tú nada más negociar con el tema y el video sí porque está el caso de Novato porque Novato no se pegó con eso Roche no pegó la canción que le hizo con Novato hay un pan amigo y Novato le pagó su cuarto hay un pan amigo ese no es el caso hay un pan amigo que se llama el día de East Boston grabó voy 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 para la avenida que fue con Roche como se llama no me doy cuenta pero el caso el caso del Novato el tema el tema del Majin Basso fue muy bueno haciendo dinero el tema que él hizo con el Majin Basso muy bueno las dos partes tuvieron bueno los dos versos de los dos tuvieron muy bueno pero el tema está en la plataforma de Roche el del Novato está en el canal del Novato entonces tiene una exposición mucho menor diferente también un negocio que si genera para aquel lado lo coge el chamaquito lo que generó Roche lo del Majin Basso todo solo buscó Roche pero que tú estás hablando de generar en términos económicos pero si yo soy el Novato y grabo con Roche mi hermano publíquelo en su plataforma yo te aseguro a ti que me va a entrar más dinero si el tema mío se lo ponen en la plataforma de Roche y coge 20, 30 millones de views que se le pongan la mía el chin que me va a dar YouTube pero entonces con 200 mil views la gente no lo cree por decir que tú ponesle un millón a Roche si tú sabes si te va a pegar te pega te pega Roche Daniel Daniel estuvo hablando de las colaboraciones que no necesariamente el hecho de tú hacer una colaboración con una persona garantiza que el tema va a ser un éxito eso no lo garantiza hay colaboraciones nosotros hablamos de colaboraciones durísimas Cari B con con el Alfa ahora me voy a guayunchi lo que pasa es que todo lo que se pegan son feos y se pega un peluche como yo una vaina ay poco bonito peluche y canta bien se pega un peluche como yo oye fíjate fíjate no fuera el coro vamos a darle lápiz vamos a darle lápiz el secreto Brario Fogón Cali 8 que se yo cuánto que son se ven bien físicamente son monos todos los que estamos aquí somos más bonosos ay ay John entonces si se pega un peluche que tú digas se pega un peluche no porque se han pegado peluche porque es el caso de Marvick si pero que Myvi no ha sido talentoso Myvi ha sido gente no Marvi es súper talentoso Myvi le escriben la canción ok ok Shadow Blow espérate espérate porque el hecho Shadow Blow no el caso de Shadow Blow Shadow Blow ese es bonitillo ese sí porque Myvi se le metía en el tele cuarto 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 y no ha llegado en ningún lado sí pero él es muy talentoso ay cuidado con Marvick que es mío y en su tiempo tuvo su claro y pegó también él dio su pegada los que están pegados son los feos los lindos no corren en Dominicana fíjate de eso que en Cherry que se yo cuánto no son los bonitillos yo no creo que tiene nada que ver con lo de ser bonitillo yo creo que es el contenido de tu música hay que desnudar así vainas en las redes sí pero que yo no sé por qué a los altistas a los altistas no le limitan yo subí una vainita en Tito y me la cerran ¿qué tú subiste? tú sabes me tapé con una mano como con una pelota de fútbol americano ah pero tú te descuero y vainas no si te lo cierran a que si lo hacen OnlyFans no te pasa nada y estoy cobrando por Instagram y por ese mismo video también me la pusieron como en peligro y no estoy cobrando nada ahora ah bueno pues no hagas lo que las plataformas no te dicen que no hagas entonces pero yo veo que tú o esa gente suben un viaje video o así sí pero tú no sabes porque tú estás viendo lo que ellos postean en sus videos tú no sabes la comunicación interna que le mando a Instagram a ellos sobre esos videos que ese es otro otro asunto también diferente tú me entiendes yo lo que le recomiendo a todas las personas que tengan una cualquiera de las redes sociales que usan cualquier plataforma que usan que las cuiden ¿en serio? por ti me cerraron TikTok ¿cómo es? por ti me cerraron TikTok a mí le lo like yo le mando yo le mando un mensaje yo tenía casi 50 a mis seguidores le mando un mensaje no mira esto es para subir videos de gurú y me la vieron sí te la devuelven claro tú le mando no lo que pasó con esta yo le dije enseño un ching y enseño todo oh my god porque Magali es entregada no es mentira sí pero ella está bien ella está bien ella se pone dura Genesis se pone durísima no no también también mira Junior te queremos agradecer mucho la cortesía de tú haber venido con nosotros creo que ha sido una conversación muy interesante una combinación de dos mundos diferentes yo soy de la opinión después de haberte ido rapeando ya tú estás bien con tus molleros ya tú no tienes que romperle un brazo a nadie yo creo que tú no tienes nada que probar dale tiempo a la música quién sabe yo tengo algo por ahí que viene tú sabes que no lo he sacado solo ya aquí tenemos los pedales compramos los metales bajamos la cadena los diamantes chalivales los dejé botados ustedes se quedan locales aquí tenemos los cuadritos ya no hacemos abdominales tú no le llegas que parezca una boutique tú no le llegas que parezca una boutique tú no le llegas que parezca una boutique yo parezca una boutique yo parezca una boutique está duro está duro nada más que meter en el cuarto esa cadena señores fuerte el aplauso para Junior Bronx esto ha sido 42 North dlatego Gracias por ver el video.